Ocurrieron 32 y nos faltan 12 para el día de la elección y consideramos que era necesario hacer esta rueda de prensas debido a un posicionamiento que hicimos días pasados, la Junta Estatal, su servidor, como presidente de la misma, de los hechos que acontecieron y que agredieron al equipo de campaña de nuestro candidato de este municipio, donde resultó lesionado un compañero del equipo de campaña por proyectil de arma de fuego. Hicimos un posicionamiento a través de las redes sociales pidiendo, exigiendo al gobierno del Estado esclarecer este hecho lamentable que no estamos de acuerdo en Podemos que sucedan este tipo de hechos, comentarles a ustedes que también le exigimos al Procurador General de Justicia del Estado y lo mismo al Instituto Estatal Electoral. Se levantó un acta ante el Ministerio Público y hasta el momento no ha habido respuesta acerca de la entrega de información que dé con los culpables de este hecho que se originó en este municipio. También queremos decirles que los agradeados, nuestro candidato levantó un acta ante el Ministerio Público Público, que es del número 07-2020-01-141 y que estamos esperando que nos den información las autoridades competentes porque el siguiente paso es asumir ante la FEPADES para denunciar este hecho que no puede quedar impune. Aprovecho también el momento para decirles que no es el único que ha sufrido, en este caso, bloquearle el trabajo de campaña. Tenemos también otro compañero que ha sido saboteado, que ha sido interrumpido en el municipio de Villano Zapata y que también haremos lo propio. Bueno, agradecemos estar en este espacio porque Podemos le apuesta a que las autoridades competentes hagan lo propio y que se den unas elecciones que sabemos que son diferentes por muchas cosas, pero que en concreto, paz y tranquilidad. Y sí les pedimos a la ciudadanía, a los indagenses que nos ayuden, que sabemos que hay muchos actores políticos participando, pero que no solapen hechos vandálicos en contra de quienes sí estamos dispuestos a trabajar de manera respetuosa. Sabemos que el respeto merece respeto y Podemos es lo que han encontrado. Nos hemos comportado en un marco de respeto con la ciudadanía y con los demás actores políticos y es lo mismo que exigimos, que también las autoridades competentes hagan lo propio para mantener este clima de paz, de tranquilidad y más que el día de la jornada electoral. Dejamos esta primera participación, señores medios de comunicación y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Señor secretario, ¿desea ahondar sobre el tema? Sí, claro. Muy buenos días a todos y a todos representantes de los medios. En el día de hoy, en escenario de Exmigirpa, en el pleno corazón del Valle del Hospitalo, está aquí la Junta Estatal del Partido Político de Podemos con la idea de posicionar ampliamente a nuestros cuadros que están contendiendo para este proceso electoral 2019-2020. La renovación de los ayuntamientos en el estado de Hidalgo ha despertado un gran interés entre la ciudadanía, pero también esta elección de ayuntamientos nos está dando grandes sorpresas y las sorpresas no son precisamente en el afán de construir una ruta electoral a donde el ciudadano de a pie, a donde los actores de esta sociedad puedan hacer uso de su derecho constitucional de votar y ser votado. Queremos decirle que en este escenario también está la convocatoria para nuestros candidatos. Mi ingeniero Jaime de Chicoautla, está nuestro compañero Marco del municipio de Castillo, está desde luego nuestra fórmula que hoy por hoy ha dado mucho, mucho de qué hablar en esta ruta electoral en el municipio de Esmigilpa. Queremos decirte a Alfredo, Alfredo Ortiz, que junto con la compañera Sonia, el Partido Político de Podemos está respondiendo todas y cada una de tus acciones. Estamos muy pendientes y muy claros de que en esta contienda electoral el ciudadano, la ciudadana de a pie, no se equivoca. No se equivoca porque hasta el momento Alfredo Ortiz y Sonia López están convirtiéndose en la mejor opción, la mejor propuesta, aquella que el ciudadano quiere escuchar con el ánimo de darle un nuevo rostro a Esmigilpa. Esmigilpa Nidalgo se merece una alternativa más en este gobierno. Respetamos en esta contienda a nuestros potricanos, respetamos claramente la ruta que están siguiendo los otros institutos políticos, pero nos reservamos el derecho de manifestar nuestra más alérgica protesta ante los acontecimientos que han violentado nuestro trabajo en el proselitismo. Ya lo reiteró el presidente, hemos hecho un pronunciamiento público donde llamamos al gobierno del Estado para que garantice que esta ruta electoral se pueda desarrollar en un ambiente de paz y tranquilidad, pero no solo eso, que las autoridades de los tres niveles del gobierno se comprometan para salvaguardar la integridad física de todas las candidatas de los institutos políticos que están en esta contienda. No le apostamos en Podemos, en Podemos no le apostamos a la violencia. La violencia no conviene a nadie. La violencia sí o no genera más violencia. En nuestra calidad de representantes ante el Instituto Estatal Electoral hicimos un pronunciamiento donde también la consejera presidenta, la consejera Guillermina, se pronunció a favor de que los comicios puedan tener la tranquilidad que tanto desean los ciudadanos. Hicimos un llamado también al gobierno del Estado para que en consecuencia de los actos y de los atropellos que ha sufrido a los candidatos de Podemos, tanto en Miss Viquempan como en Emiliano Zapata, se pronuncie e instruya a los órganos procuradores de justicia para que le den seguimiento a las carpetas. Estamos nosotros ya un paso de acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con la idea de que se investigue y se consigne. Ninguna autoridad puede ser omisa ante estos acontecimientos. La condena también se le hace a la omisión. No queremos entonces que estos ambientes sean enrarecidos por gente de muy malas intenciones. La política de ese interés es clara, pero aquí como lo ha exterrado nuestro candidato Alfredo Ortiz, como lo han dicho Marcos, como lo ha dicho Jaime en Tazquillo y en Chicotla, nuestra apuesta en la contienda es el juego limpio y que sean los ciudadanos los que elijan a través del voto. Esa es la verdadera democracia. La apuesta entonces es por la democracia, pero desde el punto de vista de las propuestas. La gente quiere escuchar a los mejores cuadros, a los mejores perfiles, pero en un ambiente de limpieza y no encubiertos en una mascarilla donde se conviertan en falsos redentores. Aquí estamos pues, Alfredo, le decimos, junto con el presidente de la Junta Estatal Podemos, Sonia López, sin lugar a dudas, a estas alturas, los indicadores nos demuestran que los candidatos que podemos estar en la pelea y que nosotros habremos de dar la batalla, la lucha y la sorpresa porque Izmiquilpal tendrá un nuevo rostro, un rostro joven con la experiencia que estamos proponiendo. Sin lugar a dudas, Malco, en el municipio de Tazquillo, habrá de ser el próximo presidente municipal. Sin lugar a dudas, Jaime Gálvez, en el municipio de Chircuautla, también estará dando la pelea para darle un nuevo giro, un nuevo rostro al gobierno del municipio de Chircuautla. Alfredo, es necesario que en estos momentos nosotros podamos escuchar con determinación cómo te sientes a esta altura de la coordinación y que podamos decirle muy claramente a la sociedad que estás decidido y que el día de la jornada electoral, el 18 de octubre, estarás mandando un mensaje de unidad, un mensaje claro de integración a todos los ciudadanos, a uno de los contendientes, porque seguramente el voto, el voto de los izmiquilpenses se favorecerá. Eres, eres sin lugar a dudas la mejor propuesta, la mejor opción, un rostro joven con un partido político joven y el tonto de los izmiquilpenses. Ya decidió. Enhorabuena. A sus órdenes, señores de los medios, si hay alguna pregunta, con gusto.